Hola amigos, en esta ocasión voy a hablarles un poco acerca de los metafactos. Hacia el año 97 tuve la ocasión de encontrármelos por primera vez en el Instituto Alberto Merani. Los dos hermanos que fundaron esta institución, Miguel de Subiría Samper y Julián, desarrollaron un nuevo modelo pedagógico proyectado al siglo XXI llamado la pedagogía conceptual. Y en el marco de este modelo pedagógico, desarrollaron los metafactos como alternativas a los famosos mapas conceptuales. Veamos entonces un poco más al detalle qué son los metafactos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!